Cómo es que todos sus caballos son tan tranquilos cuando la mayoría de estos caballos Los caballos son un poco más agitados. Yo creo que cuando a los mismos caballos les enseñan. Cuando alguien es muy apasionado por algo, los caballos les enseñan. Yo tuve varias lesiones cuidando el fútbol.